¡Espera! ¡Aquí! ¿Qué ha pasado? ¡Lizat! ¡Mierda! ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? No pude detener a los guerreros de la jungla. Lo siento. Se llevaron a tus amigos. ¿Templo? No lo entiendo. Tengo que ir al templo. ¡Riley! ¡Tenemos que irnos ya! Hola amigos y amigas. Muy buenas. Estamos ya en el último episodio de Far Cry 3. Esto se acaba. Lo bueno se acaba. Todo tiene su fin. Y ha llegado el momento final de este gran juego. Pedazo de juego de Far Cry 3. Así que vamos a acercarnos a hablar con Zitra. A ver por qué coño ha cogido a nuestros amigos después de todo el esfuerzo que nos ha costado para esta aventura. ¿Qué cojones quiere? La tía está como una puta cabra. ¿Dónde coño están todos? Y vamos a ver qué pasa y qué decisiones tomamos en el juego porque van a ser difíciles como lo indica el título y muy importantes. Hasta ahora amigos. Zitra, ¿qué has hecho con mis amigos? Me alegro de que hayas vuelto victorioso. ¿Eh? ¿A dónde lo llevas? Te estoy ayudando. Vamos, mírate. Grande, fuerte, poderoso. ¿Por qué quieres volver a ser el de antes? Ahora. Es perfecto. Ah, es culpa, es culpa. Te dejé vivir con un gran lastre. La senda te ha purificado, pero falta un último paso. Esto está mal. No lo hagas. Te quiero, Jason. Pero no dejas que te transmita todo mi amor. Sé que esto va a ser muy duro. Me duele verte sufrir. Zitra. ¿Qué pasa? Solo quiero ayudarte. Amarte por ser quien eres. Adorar al hombre en el que te has contido. Pronto acabará todo. Te llevaré a la tarima. Y serás libre de tu pasado. Y entonces... Seré tuya. Zitra. Camina en la senda. Solo el más fuerte sobrevive. Con los Rakia, Tere es muy poderoso. Como los que vinieron antes. Los cuchillos son para... No para salvar a nadie. ¿Y eso? El coño guerrero está aquí. No me importa que vas con la espalda, ¿no? Poderoso guerrero. Tú mereces el tatau final. Todos van a caer a tus pies. ¿Vas por ahí con todas esas armas y esos tatuajes tan raros? ¿Por qué ahora quieres encontrarse en efecto? ¡Los estoy borrando, Jason! Soy tuya. Todos lo somos. Esta es tu... ¡Vives en un mundo de fantasía! ¡Voy a borrarlo todo! ¡Todo! Completa la senda. Todos tus avances, tus tatau, todo lo que has hecho hasta ahora en esta isla, se borrará. ¿Estás preparado, guerrero? Aquí está tu arma. No, no, por favor, por favor, por favor, por favor, Jason. No, no, por favor. ¿Por qué te vas? Dejarás de ser un guerrero, un héroe. Tus amigos te abandonarán. Tendrán hijos y vivirán sus aburridas vidas. Quédate. La jungla nunca te rechazará. Siempre serás el rey. Si ellos mueren, nunca tendrás que marcharte. Se acabó la violencia. Ya basta. Basta de sangre. Jason. Mírame. Quédate conmigo. No, les necesitas. Eres más poderoso sin ellos. Jason, te amo. Jason. ¿Pero qué te pasa? Zitra me salvó. Nos salvó a todos. ¿Y rechaza su amor? Te quiero. No me dejes. Lo siento. Zitra, por favor. No me dejes, por favor. Zitra, lo siento. Zitra, por favor. No me dejes. No me dejes. No me dejes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Un saludo! ¡Chao! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!